que rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo el día de hoy se va a tratar de que le hice un reto a los plebes al gordo al pitín también va el pollo pero no va a poder hacer este reto mi cuñado paul y el conejo no sé si vaya a llegar vamos a ir por el segundo los go-kart aquí en una plaza en culiacán les dije que si no me considero yo por lo que les voy a decir la mera capa manejar pero le dije vamos a ir a los go-kart al que gane le voy a regalar al que gane se gana cinco mil pesos pero si yo les gano no les voy a dar nada entonces pues son todos ellos contra mí sigan viendo el vídeo siempre digo se va a poner algo bien y me siento un poco raro plebes porque ya no lo subió desde el viernes sábado domingo lunes martes miércoles casi una semana y les había estado subiendo vídeos seguido así vamos a seguir pues me ocupé haciendo otras cosas y no había chance no había habido chance de grabar entonces siguen viendo el vídeo a ver quién gana chavales lo que hace la siento el copilótero mira mira ya pónese quieto ya, ya, ahí estuvo ya te enseñe a grabar que ya habían llegado los planes porque se empezaron a pelear estos de aquí pues ya toda la playa miren Humberto, el conejo ya llegaron el paul toda la playa fierro es una bola de loco ya me ando rajando cuando iría a gastar ahí en la pagada de eso yo lo que te iba a decir yo le dije chingada cuando dijiste está muy caro o qué me dolió a mí el gancho está caro o qué como 300 pesos por 8 minutos al gordo se la regalaron otra vez sí, se la regalaron porque ya te la sabes del golpe venga pues vamos a ver qué pasa yo gasto unos 10.000 ahí mismo te cuentes te dio gol para mí cierro creo que ya les dije que si iba a tratar el video o no puedo caer aquí está uno, miren vamos a ver, papá, yo el titín el que gane una carretera el que quede más detrás de vivir me va a arrapar ¿cuánto? la perro es, el coca los carretos chingorrones dice el pollo oye, ¿tú no se desmanejaba? no, sí se va a meter entre los tubos pero está chilo está chilo, está chilo mira, mira, mira allá la playa del gordo oye, le dice el conejo le dice el conejo al pitín que el que pierda de ellos dos que se rape ¿que se rape? ¿tú no se ha arrapado mucho? ah, es que es un equipo no ah, es que no les he dicho de qué se va a tratar, va ¿quién sabe? tú le dijiste a Paul no, no le he dicho nada no le han dicho no saben qué va a tratar el video porque el video va a estar bueno ¿qué vale? una cosa miren, sí, miren guache pues aquí todos van a participar pero pues este es chocolate este más o menos y pues este ni se diga este ni se diga a ver, ese vamos a subir bueno, plebe para ustedes el video se va a tratar vamos a jugar vamos a jugar el que gane le voy a regalar cinco mil pesos yo también pago entonces pero si yo les gano no les voy a dar nada está pareja la cosa pero no tiene récord porque ahí ahí ya ves que se suben volumen no, no aquí todo va a ser parejo todo va a ser igual ok, ya que ya ves que gorro una vez y ya te lo aumentas a otra velocidad no, no aquí está igual todo para todo ¿cómo la ven? ah está bien, está bien llevo, te voy a regalarme el peces y gano claro, te voy a regalarme ah pues aquí me vamos a arrancar para allá a ver a ver quién más se gana aquí están los carros como aquí van los carros despacito 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 es un reto tienes que ganar parece tienes que ganar parece muñeca abandonada tú loco tienes que ganar perdón perdón es que no tengo frenos sin gas se expuntaron todas las estrellas mira la bola de seguridad ya ura diamante con perlitas hay que preguntar a ver qué onda pero juega bien sin chocar sin nada la carrera limpia limpia exactamente pisa el machín primero choque te cortan la velocidad segundo choque también te la cortan más y tercer choque te para la carrera y te dicen así le bajan la velocidad y no van a ganar los cinco bolas si me la quitan me van corriendo la carrera que hijo llegaron los chavales a pedir una foto quitándoles prestado el sinvergüenza con un medio de vergüenza me vine a ver quién sale Checo Pérez de aquí a ver a quién le dio las clases Checo Pérez que gordo cabrón por qué será qué es no sabe que hay un chico de gente que se ha querido tomar un foto con nosotros pero un chico piensa dónde vieron que andamos aquí las joyitas que van a jugar ok qué pasó pollo qué pasó que te dijeron que te dijeron gordo que lo ponchaste dice aquí pero no es una llanta ahí loca pero no es una llanta es que mi amigo gordo Arce tiene un ligero problema de obesidad no se le nota mucho tienes que observarlo muy bien para darte cuenta está delgadito pero tienes el ligero problema está delgadito como está delgadito pero aquí abajo un poco o tres kilos en el centro pero para las rodillas aquí el pollo anda 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 de líder con una bola de pellebios que anda aquí miren va el primero va el primero no da no da cómo el paul ahí prendió el foco vámonos para buscar el Z4 vámonos fue el primero y fue la chica el segundo también está fallando señores ah que están apagados pues miren nomás les prende el poquito y ya dan no están fallando nada hombre loco va saliendo y ya va chocando mira el otro mira el otro como la veas el rol no se hace uno bueno aquí vamos a ver cómo va a hacer el baile no me subí yo a participar con ellos porque no viene nadie que nos grabe bien pues nomás queda el pollo y el caimico afuera entonces pues cómo cómo nos van a grabar ahí viene chicoteado ahí viene chicoteado ahorita van a pasar por aquí miren ahí va el pavor el puño viene por la segunda vuelta viene recio esta es la plavada ya pasaron ya pasaron y iban a bajar el reo anda bravo la plavada como la ves como la ves si quieres vale estoy emocionado es todo vale como me gusta cuando se emociona este cabrón es muy niño te emocionas a huevo que sí a huevo que sí a huevo pararon la carrera plebes porque yo creo que el pitín choco ¿verdad? creo que sí ¿qué vale? no no jajaja vámonos mira el pavor ya va alcanzando el pitín por aquí quiero agarrarlo por esta recta plebes por aquí quiero agarrar los plebes miren aquí viene uno ¡víjale gordo! ¡víjalo! ¡víjale Petro! tan pollo tan pollo tan pollo ¿cómo? tan pollo no lo van a hacer con usted ¿eh? pero coño no lo voy a botar ni lo voy a botar no lo voy a botar no lo voy a botar ¿quién choco? ¿quién choco? ¿quién choco? ¿quién choco? la pleba ya anden chinga la verdad ¿quién sabe qué va a pasar? no me considero la mera acá para manejar como estoy viendo los plebes dan las vueltas en frutiza no chocan lo están haciendo muy bien a ver ¿quién es el ganador de esos 5 mil pesos? me fui de paso yo creo le hubiera dicho 2 mil ya les dije no pero así está es un perro pues que hay una cantidad buena para que vaya motivación ¿me entienden? la verdad la verdad que me tenía un chico que no venía ¿qué tal? está algo bien bien chingón aquí es en la en la en la esplanada en intrépolis se llama ¿cuántas vueltas se cara que nada tiene? mire lo jugaba eso y la nada ahorita va a jugar vale a ver si el petro no va a jugar no ustedes o van a jugar si ellos si 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 danle piedra y lo va a dar sin chupero y no va a chocar o no va a chupero la verdad no hay que chupero si igual el petro perdido No le choques ¿Quién es ese? ¿Quién sabe qué pasó? Que el corte ya está atravesado Aquí va Aquí va llegando la plebada ya ¿Descalificaron a quién? Vamos a ver quién ganó ¿Quién habrá ganado? El conejo A lo que estoy viendo aquí Ganó el conejo ¿Qué? ¿Ganó la plaga esa? Conejo Parece que tú ganaste ¿Qué es el conejo? ¿Qué es el conejo? ¿Qué es el conejo? Oiga, entonces el que está ahí de verde fue el que ganó? Sí ¿Tú ganaste plaga? Y compadre, me atoró un chingo de veces el plumberto ¿Qué? ¿Ganó el conejo? Oiga, gordo. Ganó el conejo No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vamos a ver que te renacé como dos veces? No. A mí me renacé a ti ni una. Pero usted rejate lo que yo pues. Eh, me pusieron el nombre de colegio aquí usted. No, lo que pasa es que este rejuego como quien es. No, no se equivocaron, se equivocaron. Pero todavía falto yo pues. No, tú fue un rejete. No, ¿cómo? No me estoy ludeando, mi hijo. ¿Nesta vez? No. No, yo gané porque usted rejate como... No señor, lo perdiste. Mira, voy a jugar yo y vamos a ver, a ver qué pasa. Pero yo sé que muy bien. Este arrancó es el metro primero que yo pues. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar yo y el conejo va a quitarlo. Ahí está, güey. Tú no me estás atrasando. No, no, no. No puede ser eso que está pasando. Mira, esto es de arrancó. El conejo lo ha rebasado como dos veces. Mira. Y aparte. Pero es que puede ser rebasado, pero es el que dé la vuelta más rápido. No, pero a lo mejor la fallaron en las paradas que lo hacían. A lo mejor la fallaron en las paradas que lo hacían. Mira, yo fui el último. Yo fui el último. Esto arrancó en 100, 200 metros adelante. Lo arrabasé. Y a ti nunca te arrabasé. Pero yo a lo mejor. ¿A traer quién es que ibas? Porque a lo mejor yo era montadero. No, no. Iba hasta arrancarte un chingo primero que yo. Pero pues ahí eso marcó. ¿Qué puedo hacer yo ahí? No, nada. Entonces. Pues voy a participar yo a ver qué va a pasar. Y también que sigan participando esto. No, todavía no están en nada, conejo. Sigue participando. ¡Eh! ¡Eh, conejo! Bueno, tú ganaste. Kevin nos echó 5 entre nosotros chocando. Y él nomás trae el pintín, el polvo. ¡Eh! ¡Eh! No, Rocío, Rocío. Oye. Hay que volvernos a meter todos menos el conejo. ¿Está bien? No, yo, yo. Hay que volvernos a tener mucha ropa ya en el pedo. Hay que meternos, pues. ¿Y yo? Ahorita después nosotros vamos a meter ustedes. Yo me meto. Ahorita se van a meter tu hija, Mico. No, mamá. ¿Neta? No, yo me pago. ¿Ustedes van a meter ustedes? Sí, para que te acompañen, pues. Porque después la gente también... Sí, ya sabía yo que me iba a decir eso. Primero que nada yo y después la gente también tiene que poner nada. Aquí se va parejo el cuadro y ahí se va a saber qué pedo, pues. ¿No quieres jugar yo solo, pues? Con los mismos participantes de adentro, pues. Porque esto, dirá, este se va a quedar embarrado en una orilla. Y este se enciende del otro. Da igual. El otro acá encendido al contrario. Espérense, a ver. ¿Qué pasó, a ver? ¿Qué pasó? Mire, yo quedé en segundo y el gordo quedó en primero, mire. El gordo, el conejo perdió. Mira. ¿Quién quedó en primero, el pitín? El paul. Pero esa es la última vuelta. La mejor vuelta, la mejor vuelta la tuvo el conejo. ¿Perdiste, conejo? ¿Perdiste? No, no. Está en el primer lugar, pa. Es que el muchacho, la mejor vuelta me ha entendido conejo. Y eso era porque tuviera la mejor vuelta. Está en el primer lugar. ¿Por qué no tiene nada de brecha él? El rollo es que gane la vuelta más rápido. ¿El que dé la vuelta más rápido es el que gana? Ya lo chingaron. Ya lo chingaron. Ya pararon aquí. ¿Cómo? Que en nuestra última vuelta, mire el gordo, apareció así. Así porque nos pararon. Bueno, pues en esta caravancha. Vamos a ganar otra vez, no la vamos a ganar. No me la quédese de agua. Ya se ganó. El conejo va ganando. No paramos al último nosotros. No, gente. Yo soy trailero. ¿Qué más? ¿Qué más? Se van enseñando a manejar un carro. Me quieren ganar a mí. Los chingaron. Los chingaron. La neta, los chingaron. ¿Por qué? ¿Cómo daba la vuelta? No, no, no. Les ganaron, pues. No, no, no. Es que, por ejemplo, son cinco vueltas, mire. Ustedes pueden dar... El conejo puede dar cuatro malas, wey. Y una buena y con esas van a dar los chingados. La última vale nomás. No, no, no. La que sea, vale, wey. Pero la que haga menos tiempo es la que chinga, pues. El que hace menos tiempo es el que chinga. Entonces el conejo lo chingó, pues. Me sirve decepcionadísimo. Es que hasta el muchacho dijo, esta vuelta nos comieron y nos pararon carlos nosotros, pues. Simón, pero aún así se lo llevaba el conejo, pues. Oye, pues es que yo ahí ni pierdo ni gano nada de la misma. Si no me chingar, el conejo me vas a chingar tú, me vas a chingar pa' una. Es la misma. Por cierto, me vine a chingarte yo. Listo. Bueno, pues aquí nos vamos a arrancar el paul. El Humberto, el gordo y yo. A ver qué pasa. A ver si le supero el tiempo al conejo. Si le supero el conejo. Si le regresamos nosotros al conejo, ¿qué vamos a dar? ¿Qué fue? Eh, si es cierto. Y si hago mejor tiempo que todo yo. Vamos a meter yo el conejo solo. Es que ahí sí, pero si yo le gano a ustedes. Si yo le gano a ustedes. Si yo le gano a ustedes y me tiempo los checos con el conejo. Si el conejo me gana a mí, llamo a mi hijo. Mijo, yo no te voy a meterle con ellos, ya perdieron. Si tú ganas, nos faltamos y tú y... No. ¿Quieres decirle a las altas mortalidades, ya estarán eliminados? No, no. Vamos a ver qué pasa, pues. Traemos la varilla bien encajada al conejo. Se está preparando la plebada, ahí viene mi hijo. Ahora vamos a salir allá conejo. Entonces me pongo allá arriba. Vamos a salir, ahorita vamos a salir allá, Simón, ponte arriba. Para no perder tiempo en la salida, pues para salir todas paredes. Para que no haya merma, porque la raza está inconforma, porque tú le ganaste, pues. Sí, porque ellos se fueron 200 metros de ventaja. Cuando yo salí, fúm, 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 fúm. Ya el último, pues. No lo pueden creer, pues. Tengo que ganarle dos veces para convencelos. Dile, 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 dile. Dile tú, Petín. Dile, dile tú. Dile tú, Petín. No puedo decirle yo. ¿Por qué? Vallenota. En la vida gana el gordo, está muy pesado. Vallenota. Vallenota. Sí, güey. Gordo, el Petín le está diciendo, güey. Vámonos, Kevin, Paúl, Gordo y Lumberto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién cree que gane? Kevin. Kevin. Va a ganar Kevin, va a ganar Kevin. Todos te van a ti. Lleva el juego. ¿Qué? ¿Qué? 2500 y le pongo a Kevin. Ay, 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 ay. ¿Qué? La misma. Espérate la greña, gordo. Dámelo a un lado. A Kevin, que no gane, para ganar los 5000. Te voy a la mitad si no lo deja pasar. ¿Qué? Te voy a 2500, no lo deja que pase. ¿Qué? Ya está, güey. Se trata de que no gane Kevin, porque si gane Kevin, ya me la pelé y goble, va. No. 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 Están peligrosos, porque siempre corren como unos 40, yo creo. Siempre corren. Por ustedes. Tú, con el pollo. ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. ¿Cómo? Vámonos. Vámonos, vámonos. Está muy pareja la carrera Apleva, está muy cerrada Todavía no se sabe quién es quién ¡Vamos! ¡El carro! ¡El carro! ¡Por aquí viene! ¡Están quedando atrás, chicos! ¡Están quedando atrás! ¡Están quedando atrás! ¡Están quedando atrás! ¡Te ganó Kevin! ¡5 mil pesos! ¡Te ganó Kevin! ¡Ni modo! ¡Te ganó! ¡Ni modo! ¡Te ganó Kevin! ¡Te iba a dar mil pesos! ¡Pues eso! ¡Te ganó! ¡No, yo no te lo voy a dar! ¡Te lo ganó! ¡Yo no te lo voy a dar! ¡Bueno! ¡Vallenota! ¡No! ¡Se me daña! ¿Cómo? ¡Se me chinga! ¿A quién? ¡A vallenota! ¡Ja, ja, ja! ¡No le estoy diciendo así al Gordo, loco! Dice que lo regaña al Gordo, pues ¡Vámonos! 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 ¡Gordo! ¡Kevin! 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 ¡Va a ganar Kevin! 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 El perro va como hormiguita Mira, mira, aquí te pone el tiro, ¿a quién sabe? Aquí sabe quién es quién, aquí se va a saber quién es quién El gordo está bien perdido, mi papá No corre nada el gordo porque no ¿Por qué? ¿Por qué no corre el gordo? Dime tú ¿Quieres con el gordo? Claro, la Willy ¿Cómo? La Willy Mira Lo que iba a hacer el gordo Lo que iba a hacer el gordo de estorbar a Kevin El Humberto lo está haciendo sin querer queriendo Sin al red después Porque no te deja pasar el estormento Ya me tocó contraer ahorita ¿Qué te lo hizo? El dron, el dron, el dron Me interesa porque yo en el primer lugar Ahí está llegando Me interesa saber quién ganó, mi papá Me interesa saber quién ganó Aquí se va a saber quién ganó Kevin Kevin En primer lugar Yo empiezo a trabajar un poco y no podía pegarlo chocado Es que lo Humberto usted no tiene que hacer Yo le dije a la gente Lo que el gordo iba a hacer Lo Humberto lo estaba haciendo sin querer queriándole Sí Sí Y el alfabeto lo iba a hacer varias veces Sí El gordo Ey Le tronó la llanta Le tronó la llanta Para mí Pararon el carro porque le tronó la llanta Ya van dos Ya van dos que tronan Oye ¿Qué le haces? A veces el chocado lo quería robas Y el segundo empezó a correr más recibe ¿Un carro? Sí ¿Qué dios? Ahí van Sí Fíjense El gordo hizo la llanta aquí linda No, y le graban un... El gordo ya van dos llantas que te chingan loco Sí, le trae la llanta a otro lado El gordo ya tronó dos llantas ¿Dos? Dos llantas tronó ya el gordo ¿Esta le llanta a otro lado? ¿Esta le llanta a otro lado? ¿Echo? ¿Voy a echarle por si? 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 Es que era el gordo Mira ¿Voy a echarle por si? No, no, la llanta no me lo puede acabar ahorita en diez minutos No, no, no Pero ya estaba resentido contigo Eso sí te creo Mira, ey Les gané El chiste es que no los puedo ganar yo Eso me mermó un chico de tiempo No, 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 no La gente ahí sabe La gente va a hacer ¿Te hayas regazones por querer rebasar al pabullo y al Humberto? No, 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 la gente que vete en un río Mira, aquí en la vuelta Cuarto, acá en la renta que me sacó Y ya el pabullo Miria que usted le hizo así Pues a los plebes ¿Qué? No, mira, ahí está la ponchada Ahí está, era Ese 1.69 me mermó Yo hubiera ganado, yo hubiera quedado en 30 cerrado ¿Cómo? Pero por tu culpa, entonces ya te hubiera ganado a ti Es que por ejemplo, yo a Lumberto lo quise rebasar dos veces Cuando usted lo rebasó y no podía A usted tampoco lo quise rebasar dos veces Y tampoco puede, pero eso llegaba y le chocaba Pero están buenos los vergas A mi carro de una le entró el supercharger Cuando hay corrupción, nada se puede arreglar Oiga, a ver El mío fue el 30 3.51 y el del conejo El pasado Ahí está, 32 No, todos le ganamos al conejo ¿Todo le ganamos? Mira, mira Me acabo de librar de 5.000 pesos para la caminace ¿Por qué? ¿Por qué te gané? Ah no, vamos a jugar y tú solo ¿Cuánto? A ver, el conejo está bien Ahí está abajo No, te ganó el conejo, te ganó Te ganó el Kevin, cabrón Aunque no digan que no ¿Vamos? ¿Vamos a jugar? Sí Hijo, me libré Me libré a 5.000 pesos Le gané Pues el que se va a quedar con la marina Él metía el conejo para decir Yo no jugué Yo no jugué Yo iba así Y ustedes arreglense a mí No, no le iba a armar Porque yo del conejo le hicimos más que él en esta Y tú también El conejo también le hicimos más que él ¿También? El conejo hizo 32 Y este y el 31 Nadie lo le dijo No, yo y tú solo No, más, tío Es que también cuando estuve No me dejaban correr Así está bien El conejo y tú Para que quiten la Ahí se va, ahí se va Ahí se va Ahí se va, ahí se va No, pero yo hice mejor tiempo Mira, yo tira Él ya jugó Él ya jugó con gente Con todos ustedes Ya jugó con todos Yo ya jugué con ustedes Y no hubo merma Pues ya le gané Este pitín Ya gané Ya le ganó El pitín Mira como merma No, ya le ganó Ya le ganó Vaya, por ejemplo A mí Lombardi no me dejaron El Basalo y el Paul Ya, esos dos eran los mermosos Ya le ganó Ya le ganó Y tú no te vas a tirar Y tú no te vas a tirar Oye, mira Súbanse Súbanse en un A ver, mira Juegan una carrera En uno de dos Tú Tú y el Jaimito Y el Humberto Y el Pollo A ver quién gana Dale pues Si le van a dar mil pesos No, mejor Mejor El Coneco y el Pollo Y el Humberto y el Jaimito Están parejos los pesos Porque estos todos Están grandes Ahí está más parejo Ya está pues ¿Eh? ¿Eh? Yo para este Jaimito Pero Si Pero ¿Cómo va a...? Por ahorita nosotros Aquí vamos a ver Qué premio le damos Pero va a haber premio No, si Pero Tenemos que ganar Yo y el Pollo Al mismo tiempo O Yo voy a dejar a él Yo voy a dejar a él Ya gané el frío Tú y el Jaimito Tú y el Jaimito Se van a ir en este carro doble Ah Se van a ir en el carro doble Pues No, no No, no No, no No, no No, no Ah Sí Ya te he Sí Sí Tú y el Pollo Son los dobles Ellos dos van a dejar ¿Quién es el que van a manejar? Ellos dos Yo y el Ellos Vamos a salir cajeados aquí Dos llantas Ponchaste ya Y qué casualidad Que el que tiene un leve problema De sobrepeso No, no Aquí no hay problema leve Aquí no hay problema leve Ni fuerte Las llantas que le pongan a esta No, mentira Pero Hace día antes tocó Que ya estaba desgastada Miren Aquí van a ir ellos Estas plagas Pero así Asco Venga Yo lo puedo decir Sí, sí o no Pero es que Se le miran los hilos Porque tronó de adentro Pues Se floreó ¿Qué? ¿Lo meto yo qué? ¿Lo meto yo? A ver Esto sí cabe machín Ahí acaba de ir a plaga Fuera ¿Qué, Vali? ¿Qué, Vali? Manejale bien ¿No? Hey Manejale bien Vali Manejale bien, Vali Por favor A ver Dale vuelta al volante Ok ¿Cuánto ha usado? El pollo El pollo El pollo creple Se va manejando Él Por naranja Pulso Y aquí se acabaron Estos mis dos tigres ¿Eh? Con ganas de ganarse 5 mil pesos Sí Yo iba a comprar Pantalones Yo a cachucha Ya teníamos los largos 5 mil pesos Aquí mismo en la plaza No más Esa tira Y luego ya comieron Con mi mamá ¿Eh? Ya pegamos el golpe A doña Vero Mira Y te la quitaste También ese De más Pero ya está dando Hombre De tanta vuelta Pero ya perdí Un golpe Tengo que pegar Si me voy sin pegarte Un golpe Me voy incómodo Vamos Vamos para el ranch De pena De pena De perdida De perdida Vamos a ver Aquí hay las plagas De arriba Ahí vienen 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 Ahí van Ahí van A ver ¿Quién va a ganar? ¿Quién irá a ganar? No sé Eso sí lo sé Ahí está esa vela Ahí vienen No se ponemos a ganar Por frente No se ponemos a ganar No se ponemos Mira 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 Ya lo arrebataron Dale ¡Nale! ¡Puey! ¡Woo! 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 Es la pura carátula que había hecho rodeado a la vez ¿A que es Nico? Ja ¡A que es Nico Humberto! ¡Woo! 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 Ahí van, ahí van esas plagas ¡Woo! ¡Woo! Este es el ganador miren ¡Woo! ¿Está arreglado el conejo ¿Por qué? Cabe en cuenta yo todos nos ganan la natra ¿Sí? ¿Lo perdimos? ¿Lo perdiste? ¿Lo perdimos? Sí ¡Ganó el conejo y esta plaga! ¡Hombre! ¡Estarazo! Pues le voy a ganar el conejo pues le voy a ganar el conejo ¿Y tú qué? Pues yo metí ese esquino abriendo ¿Y esa camisa? ¿Me la traje de México aquí? 2004 ¿Pues es? 2004 2006 ¿Sí? ¿Qué güey? No ganó la plaga esa plaga es que le copiaba mucho volante todo vuelto y le dije ¡Muy bien! 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 ¿Qué ha prinsado? ¿Qué ha prinsado? ¿Te ha prinsado pollo? Mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Al pollo algo les duele? ¿Cómo? Se probó aquí y ven aquí y yo he hecho agua ¡Que disto! ¡Que se te agua! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a tomar la foto aquí miren please Ponganse los lugares de la primera carrera ¡Ponganse! ¡Ponganse! ¿Ponganse? ¡Vamos! ¡Ven una foto! ¡Es carrera o que es! ¿Que? ¡Es carrera! ¡Es carrera! ¡Ponganse bien ahí! ¡Yo en primer lugar! ¡Yo en primer lugar! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¿Tu vas en el segundo pool? Yo voy en el segundo pool ¡Ven el tercero! ¡Ah! ¡Ven el tercero! ¡Simón! ¡Nuele chocolate! ¡Ni a ustedes! ¡Así quedó el primero! ¡Agárrala aquí Humberto! ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Qué? ¿Cómo yo? ¿Me tomaste primero la arco? ¿Te volvieron a ganar? Femi, cuida, anda de rato. Me libre del gran premio de los 5 mil pesos. Mamaron. Yo me los gané. Anda de rato de la ciudad. Bueno, primero, aquí es donde jugábamos. Intrépolis se llama. Se portaron a toda madre y luego caer también perros. 100% recomendable. Corren de más. Corren algo bien. Corren perros porque el gordo se enojó. Es porque le chocé dos veces. También en esta plaza hay una pista de hielo. En la cual yo no me meto. Ese mismo día, gordo, que grabamos contigo. ¿Grabamos con la beba aquí va? Sí. ¿Va que sí? Es lo que le venía diciendo al gordo. Yo no me meto aquí. ¿Qué hay en el bar? Después de esa vez. Sí, Jaime con cruce de punta a punta le regalamos 5 mil pesos. No, pues apenas agate. No, pues apenas agate. Pues si, caminando, luego vaya para ti. ¿Nos vamos o qué? ¿Por dónde vamos? Pues tú eres el bueno. No, los perritos chicanales allá. No, la otra semana va muy para allá. Es que tenemos negocio, pues. ¿Dónde vamos? Yo se le sentó un pedacito de pizza. De la pizza casera. Vamos al área del comedor. Vamos, pues. Vamos a ver con qué te pegamos un golpe. Vamos, pues. Porque la verdad es que... Un golpecito debe porque lo tenemos hace rato. Tengo hambre, la verdad. Pues llegó la pizza, señores. ¿Cómo dices? No es pizza casera, pero también está buena, pues. Entienden? Ah, ok, ok. No, talón llegue, porque está comido de morrido siempre. Ah, güey. Salíamos a la secundaria y fudo para allá. Es caliente, güey. Algo bien, pues. Una pizza. ¿Tiene el aderezo o está? Está el taco. Pero miren, pues quién sabe si le gustó la pizza a la plavada. Eh. ¿Qué es, Cleves? Lo único que les quiero decir es que... Pues que sigan participando. Para ganarse esos cinco mil pesos. Pronto ganarán. La verdad. No hubo ventaja de nada. De hecho, los que más ventaja tuvieron fueron el Gordo, Humberto y el Paul, porque jugaron dos carreras. Entonces... No me cago en la cabeza cómo no pude ganar. No me siento robado. No, no. El Génico por poquito gana. Por poquito ganó el Génico, eh. No te robaron. Entonces, como les digo, que sigan. Están participando esta plavada. De esta forma, de esta manera, Cleves. Los voy a finalizar este video. Espero haya sido de su agrado. Y espero en el próximo video. Les voy a mostrar algo que compré. En el próximo video. Y después de eso, se viene que vamos a venir a la feria. Estos que ven aquí. Y unos cuantos del rancho. Vamos a venir a la feria. El pollo va a estar en la... Aquí está la feria, seguían miren. Aquí no más brincamos ni. No más llegamos. Ánimo, plavada. Despídense de todas las people. Estamos a la bordo de plaga. Estamos a la bordo de plaga. Ánimo, tierro plavada.